Quise escaparme del hechizo de tus ojos Pero ese fuego casi quema el corazón Cuando tus manos acariciaban mi pecho Y yo tu pelo acariciaba con amor Quisiera negra que esta noche fuera aquella Y que el destino te pusiera junto a mi Quiero en mis noches igualar la noche aquella Porque esa noche tu me hiciste muy feliz Mi momcocina y te quiero Mi momcocina y te adoro Mi momcocina y te quiero Mi momcocina y te adoro Pero en mi cielo que también negra es tu cielo Mucho he rogado que pronto te vuelva a ver Que en el silencio de las noches tu me mandes Un relicario con mil besos de mujer Que como yo también tu quieras que las noches Sean igual que aquellas noches junto a mi Que te hace falta ese calor que da mi pecho Y en otros brazos no has podido ser feliz Mi momcocina y te quiero Mi momcocina y te adoro Mi momcocina y te quiero Mi momcocina y te adoro Como te quiero mi momcocina 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 Gracias por ver el video